¿Es importante victoria el día de hoy y qué mejor que con doblete? Sí, gracias a Dios se nos dio el resultado positivo y gol también, pero siempre pensando, teniendo los pies sobre la tierra, porque sabemos que vienen partidos bien importantes y sobre todo los equipos están bastante fuertes, mentalmente soy Zacatepec que demostró que ha mejorado y que siga así el fútbol femenino. ¿A quién van dedicadas esas anotaciones? Pues siempre a mi familia, a Dios. ¿Cómo ves a tu equipo? ¿Se refleja lo que el profe ya quiere dentro del terreno de juego? Sí, nuestro juego es un juego combinativo, que es tener mucho la tenencia de la pelota y creo yo que hoy la tuvimos la mayoría de tiempo y al final por eso sale el resultado, porque las jugadas salieron con un juego colectivo junto. ¿Qué valoras de tu equipo y que también resaltas que hay que mejorar ya de cara a las siguientes jornadas donde también hay que defender ese título? Creo que tenemos que tener siempre los pies sobre la tierra y seguir trabajando fuerte porque somos las campeonas y cualquier equipo que venga va a querer ganar a las campeonas y a seguir trabajando fuerte porque esto apenas empieza, la liga apenas empieza. ¿Cómo has visto al resto de rivales? Bien, bien, la verdad que en general el fútbol femenino está creciendo y esperamos que la gente tenga más interés, los departamentos y todos sigan apoyando y crean en el fútbol femenino porque las mujeres hacen mucho sacrificio para poder jugar y para poder estar en un equipo y pues que sigan creciendo y que cada una donde esté siempre represente de la mejor manera a su equipo.